Vamos a hablar del América y del Deportivo Cali. Empecemos por el equipo que está arriba, por el lado del América. Lo primero es que Adrián Ramos no va a tener problema, va a arreglar con el cuadro Escarlata. Va a continuar, como lo habíamos dicho en un video anterior, Adrián Ramos, ídolo del cuadro América de Cali, debe retirarse con la camiseta roja, con el escudo del equipo de sus amores, con el escudo de sus hinchas. Y Adrián Ramos no va a tener lío en arreglar con el América. Eso es lo que me han confirmado. Segundo, hablemos de los que no han arreglado todavía. Hay tres jugadores que aún no se sientan a conversar y que son primordiales para el América. Uno, gratera o el arquero, que no se sabe por qué aún no llega a un acuerdo. Algunos dicen que ya tiene prevista su salida para el fútbol europeo o para el fútbol mexicano. El número dos es Sierra, Carlos Sierra, también jugador fundamental en la zona de volantes. Uno de los volantes con mayor cantidad de goles que tiene el fútbol colombiano. Volante, para mí, volante de llegada. Volante, que siempre está en lo que han inventado como zona 14, pero uno siempre dice que es donde se para el falso 9. O sea, ahí, detrásito de la 18. Y el otro es Marlon Torres, zaguero central, que desde que apareció con América, América ha mejorado mucho en defensa. Ya parece que llegaron a un acuerdo con García, con Mena. Bueno, lo de Portilla creo que no va a tener lío. Bueno, Portilla pertenece al cuadro Escarlata. Pero bien, América anda bien, anda bien. Tiene nueve puntos. Qué fundamental que saque esos nueve de nueve el cuadro América de Cali. Un punto antes de continuar. Están abriendo cuentas falsas mías en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Pidiéndoles que hagan, que compren criptomonedas, que hagan Bitcoin, que traen there. Yo no hago nada de eso. No soy yo, para que lo tengan claro. No vayan a caer bobamente. Ahora hablemos del Deportivo Cali. Parece que Mayer no quiere contar por ahora, o por lo menos en el juego siguiente, con Burdizo, con Teo, y con uno de los chicos. A ver, recuerdo el nombre. Ya, bueno, uno de los chicos de Kevin. Kevin, pero ya voy a recordar el apellido del chico. Que fue expulsado ahora último. Bueno, se ratificó Mayer. Todo tiene que continuar. Le deseo toda la suerte a Mayer. Ojalá pueda despegar, pueda ganar. Pero el Deportivo Cali sigue siendo una carpa rarísima. Está el garete. Ya es hora de que el Cali despegue. Ya es hora de que el hincha respire. Ya es hora de que se vean los resultados. Ya es hora de que el hincha comience a sentir de nuevo que su plantel, que su equipo va para arriba. Y no con la milonga y la ferranela con que han manejado el Deportivo Cali. Ya es hora de dejar los egos a un lado. Ya es hora de pensar realmente en el club. Que tiene embolatado, enredado al cuadro Deportivo Cali. No olvides, si quieres que tú luego salgan estos videos, escríbeme. Y si tienes permiso de trabajo, pues hombre, también escríbeme. Si estás acá en la Florida, cerca de Miami, escríbeme por favor. Que también tenemos como ayudarte por ese lado. Y por último, si quieres...